¿Qué son las vacunas de refuerzo contra COVID-19? Normalmente, una vez que una persona ha sido vacunada completamente, tiene un alto nivel de protección contra COVID-19. Los datos más recientes muestran que con el tiempo la protección contra COVID-19 va disminuyendo, incluso cuando las vacunas siguen siendo muy eficaces para reducir los riesgos de enfermedad grave, hospitalización y muerte. Cuando comienza a disminuir la protección inicial de la vacuna, se administra una dosis adicional llamada refuerzo para aumentar la protección. La dosis adicional genera más anticuerpos para proteger a la persona de la enfermedad. Muchas de las vacunas regulares requieren refuerzos para mantener un mayor nivel de protección. Por ejemplo, las personas deben vacunarse contra el tétano cada 10 años. Esa vacuna es un refuerzo. Refuerza su capacidad para combatir la enfermedad porque sabemos que la protección disminuye con el tiempo. Para más información acerca de las vacunas contra COVID-19, visite health.mn.gov.covidvaccine. ¡Gracias! ¡Gracias!